Con el señor Luis Guevara, profesor de educación física de la Escuela Unión Nacional de Periodistas. Sabemos que el día de hoy se inscribieron ya para lo que va a ser las competencias deportivas en los juegos interescolares de nuestro cantón. Sí, así es. El día de hoy hemos estado inscribiendo a todas las escuelas de nuestro cantón, ya que era la fecha tope de la inscripción del día de hoy. En lo que tiene que ver con la realización de las competencias, entendemos que el día lunes estarán iniciando con lo que es el congresillo técnico. Y ahí sabrán la decisión si en los posteriores días serán las competencias deportivas. Exactamente. Nos comunicaron el día de hoy, mientras realizamos las inscripciones de los alumnos deportistas, que para el día lunes estamos convocados a las 11 de la mañana para ir al congresillo técnico. Y en esa reunión nos comunicarán si empezamos el mismo día lunes, o se posterga la fecha, o a saber exactamente en qué fecha empezamos las competencias de las clínicas. En lo que tiene que ver a las disciplinas deportivas en las que va a participar la institución. En la que participa la institución están inscritas en 60 metros planos, 1200 metros planos, 300 metros planos. Están inscritas también en 60 metros vallas, salto alto, salto largo, lanzamiento de pelota y el triatlón. En lo que tiene que ver a otras disciplinas del básquetbol, que ha sido también parte de las actividades que cumplían las instituciones educativas, esencialmente las de carácter femenino, ¿cómo está ello? En lo que se refiere a la disciplina del básquetbol, automáticamente todavía no conocemos ninguna nota, o sea, no tenemos ninguna nota. Está solamente la inscripción, es realizado solamente para la disciplina de atletismo, ya que entiendo que por parte de la federación, cada presidente de su comisión nos dará la respectiva invitación para inscribir en las diferentes disciplinas deportivas. Hoy se cambia la modalidad, anteriormente era el comité deportivo escolar. Hoy entendemos que estos juegos lo planifican y lo van a ejecutar lo que es la Federación Deportiva Provincial de Tunguragua. Así es, de esa manera nos supieron ya también manifestar que pasamos ya manos de la Federación Deportiva Estudiantil de Tunguragua y que ya los comités ya quedarían solamente para lo que hicieran, tal vez yo y yo para lo que hicieran solamente falta, pero hasta el momento pasamos directamente a manos de la Federación Deportiva Estudiantil de Tunguragua. Muchísimas gracias. A usted José Luis, muchas gracias.